Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a seguir platicando sobre la progresión 5, el contenido que nos corresponde analizar es el siguiente, la definición de los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna, incluyen desde el derecho a la vida hasta el derecho a la educación y son esenciales para vivir con dignidad. Estos derechos son universales, inalienables, lo que significa que todos los individuos sin importar su nacionalidad, género, origen étnico, religión o cualquier otra condición tienen derecho a ellos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 establece estos derechos como fundamentales. Más adelante los vamos a enlistar todos. Ahora en este momento daremos un breve ejemplo. Uno de ellos es el derecho a la vida. Este derecho se manifiesta en la protección contra la violencia y el asesinato. Por ejemplo, las leyes que penalizan el homicidio y la violencia doméstica son una forma de garantizar este derecho. Derecho a la educación. Todos los niños tienen derecho a recibir una educación básica gratuita. Esto refleja en la existencia de las escuelas públicas y programas de beca para estudiantes de bajos recursos. Otro ejemplo puede ser el derecho a la salud. El acceso a servicios de salud como hospitales y clínicas es una manifestación de este derecho. Las campañas de vacunación y los programas de salud pública también son ejemplos de cómo se garantiza este derecho. Debe existir un vínculo entre la ciudadanía y los derechos humanos. La ciudadanía se basa en el respeto y la promoción de los derechos humanos. Un ciudadano no solo tiene derechos, también tiene la responsabilidad de defender los derechos de los demás. La ciudadanía implica una relación activa con la comunidad y el estado, donde los individuos participan en la vida política y social y contribuyen al bienestar común. Este contenido lo habíamos analizado precisamente en el video anterior. Tenemos algunos ejemplos cotidianos. Por ejemplo, los ciudadanos tienen la obligación de participar en las elecciones, pero no nada más la obligación. Es un derecho que tienen que desarrollar. Votar en las elecciones es una forma de ejercer la ciudadanía y de influir en las decisiones que afectan a la comunidad. Por otro lado, pueden participar en el voluntariado. Participar en actividades de voluntariado, como ayudar en comedores comunitarios o en campañas de limpieza, es una manera de contribuir al bienestar de la comunidad. Además, tienen la defensa de derechos. Denunciar violaciones por derechos humanos, como la discriminación o el abuso, es una responsabilidad ciudadana que ayuda a proteger a los más vulnerables. Podemos comparar los derechos humanos y los derechos del ciudadano. Los derechos humanos son universales e inalienables, mientras que los derechos del ciudadano pueden variar según el país o la legislación. Por ejemplo, el derecho humano a la libertad de expresión debería estar garantizado en todos los países, pero los derechos ciudadanos específicos, como el derecho al voto, pueden variar. En algunos países, solo los ciudadanos mayores de cierta edad pueden votar, mientras que en otros el voto puede estar restringido a otros factores. Un ejemplo cotidiano puede ser la libertad de expresión. Este derecho permite a los ciudadanos expresar sus opiniones sin temor a represalias. Sin embargo, en algunos países este derecho puede estar limitado por leyes que penalizan la crítica del gobierno. Por otro lado, tenemos el derecho al voto. En muchos países, solo los ciudadanos mayores de 18 años tienen derecho a votar. En otros, puede haber restricciones adicionales, como la necesidad de estar registrado en un padrón electoral. Por otro lado, tenemos el derecho a la propiedad. Mientras que el derecho humano a la propiedad es reconocido universalmente, las leyes que regulan las propiedad pueden variar significativamente en otros países. Pero bueno, ¿qué sucede cuando un estado no respeta los derechos humanos? ¿Podemos decir que sus ciudadanos son verdaderamente ciudadanos en el sentido pleno de la palabra? Cuando un estado no respeta los derechos humanos, se socavan los fundamentos de la ciudadanía. Los individuos no pueden ejercer plenamente sus derechos y responsabilidades, lo que lo lleva una justicia, injusticia y desigualdad. Por ejemplo, en países donde la libertad de prensa está restringida, los ciudadanos no pueden acceder a la información veraz y, por lo tanto, no pueden tomar decisiones decididas e informadas. Presentar casos en la ciudadanía y los derechos humanos donde se encuentran en conflicto y analizar cómo esto afecta a la sociedad. En algunos países, el acceso a la educación puede estar limitado por ciertos grupos. Esto no solo es una violación de los derechos humanos, sino también cuestiona la idea de una ciudadanía igualitaria. Por ejemplo, en algunos lugares, las niñas pueden tener menos acceso a la educación que los niños, lo que perpetúa la desigualdad de género y lo limita a las oportunidades de desarrollo personal y profesional para las mujeres. Por ejemplo, en el acceso cotidiano a la educación, en algunos países las barreras económicas o sociales, culturales pueden impedir que ciertos grupos accedan a la educación. Esto no viola sus derechos a la educación, sino que limita la capacidad de participar plenamente en la sociedad. Existe también la discriminación laboral. La discriminación en el lugar de trabajo basada en el género, raza o religión es una violación a los derechos humanos que afecta a la igualdad de oportunidades y la justicia social. Otro aspecto es el acceso a servicios de salud. En algunas regiones, ciertos grupos pueden tener un acceso limitado a los servicios de salud debido a su estatus socioeconómico o su ubicación geográfica, lo que viola su derecho a la salud y perpetúa las desigualdades. Es muy importante entender que todos los seres humanos debemos ser tratados iguales en todo sentido. A continuación, vamos a dar una lista y un breve ejemplo de cuáles son los derechos humanos. Digo, y lo haremos frente a algunos ejemplos cotidianos. El primero, derecho a la vida. Es la protección contra la violencia y el asesinato. Las leyes que penalizan el homicidio y la violencia doméstica son una forma de garantizar este derecho. Derecho a la libertad y a la seguridad personal. Protección contra la detención arbitraria. Las garantías legales que aseguran que nadie puede ser arrestado sin una causa justa. El derecho a la igualdad ante la ley. Es el acceso igualitario a la justicia. Todos tienen derecho a un juicio justo y a ser tratados de manera equitativa por el sistema judicial. Derecho a la libertad de expresión. Poder expresar opiniones sin tomar represalias. La existencia de medios de comunicación libres e independientes. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Para practicar cualquier religión o ninguna. La libertad de asistir a servicios religiosos o de no participar en ellos. El derecho a la educación. Es el acceso a la educación básica, gratuita. La existencia de escuelas públicas y programas de becas para estudiantes de bajos recursos. También tenemos el derecho a la salud. Es el acceso a servicios de salud como hospitales y clínicas, las campañas de vacunación y los programas de salud pública. Derecho al trabajo y a las condiciones laborales justas. Son condiciones de trabajo seguras, justas, bajo la existencia de leyes laborales que protegen a los trabajadores contra la explotación. Derecho a la propiedad. Poseer bienes y propiedades. Las leyes protegen la propiedad privada y aseguran que no se puede despojar de ella abiertamente. Derecho a la privacidad. Protección contra la invasión de la privacidad. Las leyes que protegen la correspondencia y la información personal. Otro ejemplo es el derecho a la nacionalidad. Derecho a tener una nacionalidad y a no ser privado de ella arbitrariamente. La posibilidad de obtener documentos de identidad y pasaporte. Derecho a la libertad de movimiento. Poder moverse libremente dentro de un país y viajar al extranjero, con la ausencia de restricciones injustificadas para viajar. Tenemos el derecho al asilo. Buscar refugio en otro país en caso de persecución. La existencia de procedimientos para solicitar asilo y protección internacional. Derecho a la participación en el gobierno. Podemos votar en las elecciones y ser candidato a ser votado. La existencia de elecciones libres y justas. Derecho a la libertad de reunión y asociación. Participar en reuniones y formar asociaciones. La posibilidad de unirse a sindicatos y organizaciones comunitarias. Derecho a la seguridad social. Acceso a beneficios sociales. En caso de desempleo, enfermedad o vejez. La existencia de sistemas de seguridad social y pensamientos. Derecho a un nivel de vida adecuado. Acceso a alimentos, ropa y vivienda adecuados. Programas de asistencia social para personas en situaciones de pobreza. Derecho a la cultura. Participar en la vida cultural de la comunidad. Acceso a bibliotecas, museos y actividades culturales. Derecho a la protección contra la discriminación. Igualdad de tratos sin importar raza, género y religión. Leyes que prohíben la discriminación en el empleo, la educación y varios ámbitos. Y derecho a la justicia. Acceso a un recurso efectivo en los tribunales. La posibilidad de presentar quejas y obtener reparación de las violaciones de los derechos. Estos derechos son fundamentales para garantizar la dignidad y el bienestar de las personas. A continuación, vamos a hablar sobre las estructuras sociales y las normas jurídicas. Las estructuras sociales y las normas jurídicas son componentes fundamentales que configuran la vida en la sociedad. Las estructuras sociales se refieren a las formas en que se organiza una comunidad, incluyendo la familia, la economía y el sistema político. Por otro lado, las normas jurídicas son reglas formalmente establecidas que regulan el comportamiento de los individuos. Es muy importante entender la interrelación entre estas dos dimensiones, sus funciones, implicaciones y el impacto que tiene con la ciudadanía y los derechos humanos. Hablaremos primero de la identificación de las estructuras sociales. Las estructuras sociales son las formas en que se organiza una sociedad y son esenciales para entender cómo interactuamos y nos relacionamos entre nosotros. Según Giddens, las estructuras sociales son las pautas de las relaciones que se establecen entre los individuos que permiten la vida en la comunidad. Estas estructuras incluyen instituciones como la familia, el sistema educativo, el mercado laboral y el gobierno. Y cada una desempeña un papel crucial en la vida social. Por ejemplo, la familia como estructura es el primer entorno donde los individuos aprenden normas y valores, como lo habíamos visto anteriormente. En muchas culturas, la familia no solo proporciona apoyo emocional y económico, también actúa como un agente de socialización que transmite las expectativas sociales. En este sentido, la familia es un microcosmos de la sociedad, donde se reflejan y se enseñan todas las normas que rigen el comportamiento de los individuos en contextos más amplios. Si hablamos desde un sentido más coloquial, podemos decir que la familia es como el primer laboratorio social, donde se experimentan las primeras relaciones, las primeras experiencias, que finalmente van a hacer que el individuos entiendan lo que sucede alrededor en el mundo externo. ¿Cuáles son las funciones de las normas sociales y jurídicas? Las normas sociales y jurídicas son reglas que guían nuestro comportamiento. Las normas sociales son informales y varían según el contexto cultural, mientras que las normas jurídicas son leyes formalmente establecidas por el Estado, como señala el sociólogo Pierre Bordeaux. Las normas sociales son prácticamente las que se interiorizan y se convierten en hábitos, mientras que las normas jurídicas son coercitivas y se imponen desde el exterior. Un ejemplo claro para poder entender la distinción entre este tipo de normas es el respeto a los mayores. Esta es una norma social que puede variar de una cultura a otra. En muchas sociedades, se espera que los jóvenes muestren diferencia hacia los ancianos, lo que refleja sus valores culturales y profundos. En contraste, la obligación de pagar impuestos es una norma jurídica que, si se ignora, puede resultar con sanciones legales. Este tipo de normas son esenciales para el funcionamiento de la sociedad, ya que establecen las bases para la convivencia y la cooperación. ¿Cuáles son las implicaciones e impactos en la sociedad? Las normas tienen un impacto significativo en la forma en que vivimos. Pueden promover la igualdad y la justicia, pero también perpetuar desigualdades si no son justas o si se aplican de manera inequitativa. Las normas sociales pueden en ocasiones ser más poderosas que las normas jurídicas, ya que influyen en la percepción que las personas tienen sobre lo que es aceptable o inaceptable. Por ejemplo, en muchas sociedades, las normas que dictan el comportamiento de género pueden llevar a la discriminación. Las expectativas sociales sobre cómo deben comportarse hombres y mujeres pueden limitar las oportunidades de las mujeres en el ámbito laboral. Según Judith Butler, las normas de género son performativas, es decir, se construyen a través de la repetición de actos que refuerzan las expectativas sociales. Esto significa que las normas sociales pueden perpetuar desigualdades y desigualdades de poder en la sociedad. Pero vamos a hablar ahora de la relación con la ciudadanía y los derechos humanos. Las estructuras sociales y las normas jurídicas pueden facilitar o dificultar el ejercicio pleno de la ciudadanía y los derechos humanos. La ciudadanía no solo implica derechos legales, también la capacidad de participar activamente en la comunidad, como lo habíamos visto anteriormente, afirma el filósofo Hannah Arendt la acción en decencia de la ciudadanía. Es a través de la acción que los individuos se convierten en sujetos políticos. Desde este punto de vista, en este contexto, las normas jurídicas que garantizan derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la educación, son cruciales para el ejercicio de la ciudadanía. Sin embargo, si estas normas no se aplican de manera equitativa, se corre el riesgo de que ciertos grupos sean excluidos de la participación cívica. Por ejemplo, en muchas democracias, las minorías étnicas y raciales enfrentan una barrera sistemática que limite el acceso a la educación y a la representación de tipo político. Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de cuestionar y es necesario cambiar las normas y estructuras que perpetúan la injusticia. Esto implica un compromiso activo con la vida comunitaria y una disposición para abogar por cambios que promuevan la equidad y la inclusión. La activista social Ángela Davis sostiene, No podemos ser neutrales en una situación injusta. Debemos ser activos en la lucha por la justicia. Al hacerlo, nosotros defendemos a toda nuestra ciudadanía como los derechos humanos de todos. Es fundamental que cada uno de nosotros se convierta en un agente de cambio, trabajando para construir una sociedad más justa y equitativa. Esto puede incluir la participación en movimientos sociales, la educación sobre derechos humanos y la promoción de políticas que aborden las desigualdades estructurales. Por lo tanto, las estructuras sociales y las normas jurídicas son elementos que están interrelacionados, que configuran nuestras vidas y nuestras comunidades. Comprender su dinámica es esencial para abordar las desigualdades y promover una ciudadanía más activa y responsable. A través de la reflexión crítica y la acción colectiva, podemos construir, podemos contribuir con la construcción de una sociedad más justa, donde los individuos tengan la oportunidad de ejercer plenamente sus derechos y participar en la vida comunita. Me gustaría complementar esta información con un cuadro comparativo sobre las normas sociales y las normas jurídicas. Primero, el origen de las normas sociales, éstas surgen de la interacción social y el consenso de un grupo, tanto que las normas jurídicas emanan del Estado y de un sistema legal. En cuanto al carácter, las normas sociales son informales y no escritas. Las normas jurídicas son formales y codificadas en las leyes. En cuanto a su aplicación, las normas sociales varían según el contexto cultural y las normas jurídicas son universales y se aplican de manera general. En cuanto a la sanción, el incumplimiento de una norma social conlleva sanciones sociales como el rechazo o el aislamiento. En tanto, las normas jurídicas, su violación implica sanciones legales como multas, penas o prisión. Por ejemplo, algunos ejemplos de normas sociales, pues es respetar a los mayores, vestir de manera apropiada para la ocasión o hacer fila en un lugar público. Y las normas jurídicas, pues conllevan al pago de impuestos, no robar y respetar los semáforos. Fíjense bien, voy a delimitar algunos ejemplos de las normas sociales. En muchas culturas, se espera que los jóvenes muestren respeto a los ancianos. Esto puede implicar cederles el asiento en el transporte público o saludarlos con mucho respeto. Otro ejemplo, en una boda hay normas sociales de cómo vestir. Generalmente se considera inapropiado asistir con ropa muy informal o provocativa. Otro ejemplo de normas sociales, hacer fila, esperar nuestro turno en una norma, es una norma social ampliamente aceptada en lugares públicos como bancos o supermercados. Saltarse la fila, suele ser mal visto. Por otro lado, tenemos algunos ejemplos de normas jurídicas. Entre ellas, pagar impuestos es una obligación legal. Incumplirla puede aclarar multas o incluso sanciones penales. Robar está tipificado como un delito en la mayoría de los códigos penales. Las penas varían según la gravedad del robo. Otro ejemplo son las señales de tráfico. Como los semáforos, son normas jurídicas que regulan la circulación y que ignorarlas puede resultar en multas o suspensión de algún permiso de conducir. Finalmente, mientras que las normas sociales surgen de la interacción y el consenso grupal, las normas jurídicas vienen del Estado y de un sistema legal. Las primeras son informales y variables, mientras que las segundas son formales y de aplicación universal. Sin embargo, ambas cumplen con la función de regular la conducta y facilitar la convivencia social. Bueno, con esto estamos terminando este contenido. Le voy a pedir a mi amigo el Spyder Profe que les presente alguna historia para que resuma lo que vimos hasta el día de hoy a su estilo. Nos vemos más adelante. Los dejo contigo, Spyder Profe. Hasta pronto. En un prado soleado vivían dos comunidades de insectos, la colmena de las abejas y el hormiguero de las hormigas. Ambas comunidades eran muy diferentes, pero compartían el mismo espacio y a menudo se encontraban en el prado. La colmena de las abejas. Las abejas vivían bajo estrictas normas jurídicas, tenían leyes claras y precisas que todos debían seguir. Por ejemplo, había una ley que decía que cada abeja debía recolectar una cierta cantidad de néctar cada día y otra que prohibía volar fuera del prado sin permiso. Las abejas respetaban esas leyes porque sabían que eran necesarias para el bienestar de toda la colmena. Por otro lado, las hormigas vivían bajo normas sociales, no tenían leyes escritas, no seguían costumbres y tradiciones que se habían transmitido de generación en generación. Por ejemplo, las hormigas mayores enseñaban a las jóvenes a trabajar en equipo y a compartir la comida. Aunque no había castigos formales, las hormigas no seguían estas normas, cuando no las seguían eran vistas con desaprobación por los demás. Un día, una abeja llamada Busy y una amiga llamada Antonia se encontraron en el prado. Busy estaba preocupada porque una de las abejas había roto una de las leyes y no sabía cómo manejar la situación. Antonia, por su parte, estaba preocupada porque algunas hormigas jóvenes no estaban siguiendo las costumbres y esto estaba causando problemas en el hormiguero. Busy y Antonia decidieron compartir sus preocupaciones y buscar una solución juntas. Busy explicó cómo las leyes ayudaban a manejar el orden en la colmena, mientras que Antonia habló sobre la importancia de las normas sociales para mantener la armonía en el hormiguero. La solución, después de mucho hablar, Busy y Antonia se dieron cuenta de que tanto las normas jurídicas como las normas sociales eran importantes. decidieron que cada comunidad podía aprender algo de la otra. Las abejas podrían beneficiarse de la flexibilidad y la adaptabilidad de las normas sociales, mientras que las hormigas podrían aprender de la claridad y la estructura de las normas jurídicas. Moraleja La moraleja de esta fábula es que tanto las normas jurídicas como las normas sociales son esenciales para el buen funcionamiento de una comunidad. Las leyes proporcionan estructura y claridad, mientras que las normas sociales fomentan la cooperación y la armonía. Al respetar y combinar ambos tipos de normas, podemos crear una sociedad más justa y equilibrada. Bueno, con eso terminamos. Nos vemos más adelante. Hasta pronto. Yo soy el Spider Profe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!